Estoy viendo aquí lo que es la sincronización del tiempo Según la marca Ese punto que está aquí Ahí tiene una marca Debe coincidir con otra que debe tener por aquí Más o menos el árbol de levas El engrane del árbol de levas Y no se ve Tiene esa marca roja que no sé qué significa Pero se supone que la marca que lleva Debe estar por aquí aproximadamente Porque ahí el pistón está en su punto superior Eso indica la marca de abajo Entonces si está en su punto superior El árbol de levas Donde debe marcar Supuestamente en gráficas Dice que aquí deben de conseguir Los puntos más o menos Y no están coincidiendo Pero bueno Es un mero comentario ahorita Y voy a tener que investigar Más sobre esto ¿Verdad? Voy a tener que investigar Más sobre esto Porque yo creo Que está fuera de tiempo Pero Habrá que investigar Más sobre esto Bueno ¿Qué motor es este? Ahí les va Este es el motor Que quejo es lo que le pasó Algo que pasó muy raro Ahí está ¿Se acuerdan del video De que estaba la tropa quebrada? Esto es algo no Para mí no es algo común esto Lo único que puedo decir Que está fuera de tiempo Es todo Este Y si necesito más información Claro que sí Esto es algo insólito para mí Yo nunca había visto algo así Se quebró Lo que sí sé Es que hay Tres Tres Engranes De Árbol de levas 2001 Del 2001 Al 2003 Del 2004 Este tiene ¿Qué versión tiene? El último 2004 Y se supone que el carro Es un 2001 Ok Suponiendo que le pusieron En el 2004 Que es lo que tiene ahorita Pero De acuerdo a la información Que indago yo En internet La sincronización Ahí no está correcta Pero Vamos a averiguar más Si saben algo sobre esto Ya saben Pueden comentar Pueden comentar Aunque no lo crean Ahí está Bien como se ve por dentro Ahí está Es una explosión Que hizo Que se quebrara esto Hasta el empaque Del Cigüeñal Se llegó a quebrar Esta es la polea Del cigüeñal ¿Verdad? Este Y vamos a ver Que sucede El motor ¿Cuál viene siendo? El 8.1 Este motor Está Se puede decir Nuevo Reconstruido Y vamos a ver Que dicen Los Los que Armaron este motor A ver Que es lo que dicen Pues ahí estamos Y no nos vamos Nos vemos en un próximo video Bye